Quieren apagar mi energía, pero yo sigo en la mía A mi Dios le agradezco y siempre le pido sabiduría A veces no es lo material, sino porque uno brilla Por eso no dejes que nadie apague tu sonrisa Porque yo conozco un poco, que me saludan pero andan celosos Y de frente la traición, bro, por eso yo no confío tampoco Porque yo conozco un poco, que me saludan pero andan celosos Y de frente la traición, bro, por eso yo no confío tampoco Por eso yo no confío tampoco Aquí yo sigo en el pedazo, en esta vida se aprende de los fracasos La vieja me enseña retrasos, que yo soy fuerte y por eso no me atraso Yo sé que hay muchos con mala fe, que quieren seguir mis pasos Todo lo que tengo lo trabajé y dicen que fue de chiripazo Quieren apagar mi energía, pero yo sigo en la mía